Se que no me equivoqué Al decirle que de usted me enamoré No supe cómo, ni dónde, ni cuándo fue Pero de lo que siento y seguro que sé Es que yo soy tuyo y tú ya eres mi mujer Amor que te tengo Te quiere ver bien Pues sabes que si tú vienes yo me vendo Me levanté pensando en ti En lo contento se me nota Estuve recordando cómo es que besé tu boca Esos labios tan blanditos que seguido me provocan No puedo contenerme, se disfruta como choca El amor, amor, amor Pensaba que no existía Un día me lo robaron y creí no volvería Te convertiste en mi luz y mi hermosa compañía Eres una bella dama llena de sabiduría Mira nomás cómo es que tú me tienes Y todo el tiempo me la paso sonriendo Cada segundo que pasas conmigo seguro que nos estamos divirtiendo Un orgullo que seas mi mujer Te quiero tener para toda la vida Recorrer el mundo juntos Tú serás mi consentida Le daré de darte todo Cada quien pondrá su parte Prometo serte fiel y de que nada te falte Saldremos a pasear a festejar que nos amamos Y agradecer a Dios el día en que nos encontramos Sé que no me equivoqué Al decirle que de usted me enamoré No supe cómo, ni dónde, ni cuándo fue Pero de lo que sé estoy seguro que sé Es que yo soy tuyo y tú ya eres mi mujer Amor que te tengo Te quieres ver bien Pues sabes que si tú vienes yo me vengo ¿Cómo estás? Pasaron dos horas que no te veo Te extraño tanto de veras que siento feo Estás sin ti, juro, no puedo, no lo creo Muero por ti como también murió Romeo Tenemos la confianza de contar lo que nos pasa No existen las mentiras y nunca debe de haber La pasamos a gusto viendo pelis en tu casa Es un orgullo tener la mejor mujer Solo eres linda por fuera También se lo eres por dentro Sé que no me equivoqué al despertar mis sentimientos Desvelarnos por las noches platicando por llamada Te gusta como te canto, te escuchas emocionada Me despiertan tus mensajes tempranito en la mañana Diciéndome buenos días, así es toda la semana Me motivas a seguir, a darte un mejor futuro Estoy consciente, lo nuestro es amor del puro Sé que no me equivoqué al decirle que de usted me enamoré No supe cómo, ni dónde, ni cuándo fue Pero de lo que sé estoy seguro que sé Es que yo soy tuyo y tú ya eres mi mujer Amor que te tengo Te quieres ver bien Pues sabes que si tus bienes yo me vengo